A través del equipo de desarrolladores de la Policía de la Provincia de Misiones junto a los desarrolladores de Marandú Comunicaciones hemos fusionado el trabajo en conjunto para potenciar a través de la compra de equipamiento y también el desarrollo de software que va a hacer el proceso de digitalización no solo de la fuerza policial sino también de algunas oficinas públicas y el desarrollo de software para la utilización de la tecnología en trámites en la medida que la legislación lo vaya permitiendo poniéndonos a los estándares que debemos estar de acuerdo a los tiempos que corren esperemos que en el mediano y corto plazo estemos ya en condiciones de comenzar a utilizar sobre todo el software, la digitalización ya comenzó se han adquirido 30 escáneres con sus correspondientes soportes y lo más importante es el recurso humano capacitado para utilizar ese tipo de escáner para la digitalización más allá del proceso de desarrollo de software que lo hace la gente de Marandú junto a personal de la Policía de la Provincia de Misiones la optimización de los trámites y estar en el mundo digital fuera del trámite de papeles y por supuesto la búsqueda en archivo a través de lo digital y no de papeles que no se han decidido tocar el trámite de la Policía de Misiones en el trámite de la Policía de Misiones en el trámite de la Policía de Misiones Gracias por ver el video